Ok Pinche rapper de papel te quemo a lo OCP Si negro, el de aguas calientes frente al teledomex Y puedo percibir que eres un pinche vato falso hasta tu fate es fake Hoy cumplo tu sueño americano pues de tantas barras solo verás estrellas Bandera de USA Tengo entendido que eres del polvo, aguas calientes, aguas Que aquí acostumbramos a acabar con el polvo y de tanto prenderla al bongo Dejar las aguas calientes, te despacho como mereces, seré tu jefe Es más, serás el diécer por aquello que te tragas las heces Solo me das lata, pinche indio, este catedrático te gana en base de vidrio Caricaturista, 2X en tus ojos has caído Tu muerte no duele, duele más cuando se te cae la cheve de envase de vidrio Estamos en cuarentena, por eso no hablo de la corona y no es cosa graciosa Bueno sí, ya que fui al supermercado a comprar caguas y no me creerán esta cosa Él estaba de cerillo y mi divertillo al ver la única vez que tuvo una victoria en la bolsa Mi pluma tiene peso, tú eres peso pluma, puro peso muerto El pleito es de pesos pesados, puro vato de armamento completo Tengo puro armamento pesado, saco el metal y pum Pues cada letra la uso como un arma, metal es lujo Si hablo de mal, verde, me refiero el santo, si a este morro que aún está verde Y si hablo de mal, verde, hablo de devoción, mota y dólar que se mueve Aquí en Mex un gallo y perico te enseñan a volar, se puede negar el agua, más no la cheve Por eso mismo no podemos morir por COVID Podríamos insistir, regresar como zombies, pero un Mexa nunca muere Me he enterado que ya le has fallado la organización y aparte finges tu voz Pinche combinación de enciclopedia y el prof Pinche Snorlax, tanto tiempo varado en el sendero Neta, eres un Pokémon, pero no serías Snorlax, tienes una mejor comparación Serías Pikachu, pinche rata sin evolución Este pinche borracho se traga al barril Si dicen rana yo salto, me pongo bien diablo y voy a la meta por lo que quería ¿Entendieron? Rana, diablo, barril, borracho Lotería Ya, WSLCK, Catepec Estado de México Para escribo muere, ye, dice En el primer round comenzará la masacre Porque me tocó un buen contrincante y hay que hacer mención Pero si quieres sobrevivir en la selva de cemento Agárrese su cuchillo más afilado, que hoy es la ocasión Hardcore, culto lo que siempre expreso Tiraste un par de golpes buenos, pero entrego el brazo como buen cabrón Recuerda, mi lápiz se está apuntando a tu mentón Lo ocupo de abajo hacia arriba, eso yo le llamo un home run Pero acabaré con la escasa carrera que has tenido No tirando mierda, sino pinchando contenido Delivery, perra, matando al enemigo Solo me dieron dos entradas suficientes para mandarte va Teado el casquillo Pero si te soy sincero Cuando llegué a escribo muere, me sentí en el podio Porque me pusieron el champán, pues se los descorcho Te lo voy a pedir, escribe No me vuelvas a poner a tus freestylers con tres outs Porque te los poncho Pero entiende el business Yo no me quejo ni me enojo Pero para la próxima me pones un buen dealer Y me quitas a tus dieciochos Porque yo seré el próximo underdog egresado de la maldita escuela Si intentas algún pocket check Sabes lo que te espera Te libera Fue o no mala decisión Porque poner un punchliner, hacer barras Es poner en peligro a cualquiera Checa Te sumergeré en una realidad no ordinaria Espero no te parezca mal Tan objetiva y cotidiana como la normal Pero totalmente diferente al final Indescriptible ante el esquema moderno Pero comprendible ante la sabiduría ancestral Transmitida por este servidor Con coherencia lógica y poesía letal Socapando el misterio del mundo Que muchos temen encontrar Vaya, el temor Hay que reflexionar El mayor enemigo del hombre junto con el ego En el ron pasado les dije que yo busco ser un hombre de conocimiento Y no era un juego Las lecciones prácticas me permiten mostrar el proceso Enfocarlo con mi lapicero mágico que lanza fuego Y mi ser experimenta un estado extraordinario Me siento un viejo yankee enseñándote la vida del guerrero Pero, pero Tú no tienes enseñanza Y mucho menos eres un don Juan Te hablaré de un par de lagartijas sobre mis hombros Pero no lo entenderás Quizás te hablaron de una escrita Y dijiste Voy a investigar, quiero probar Pero terminaste alucinado Y a la altura a la hierba del demonio le caíste mal Si no, solo hubiera venido a jugar Pero, ese error lo podría cometer hasta un antropólogo No te lo tomes personal Que ni siquiera te mencioné tu camino al escribir barra Solo fue una enseñanza de don Juan Deberías de aprender a escuchar más Ya para terminar Como soy bien barrio Les voy a dar un rock and roll Topa mi chavo Esta es la carátula de mi próxima canción Fumando California Blues de fondo Pa' que se ponga chingón Con mi alma callejera de fuera Y los sur 16 Tumbando el cantón ¿Alguien aquí sabe de más géneros fuera del hip hop? Supongo que Más de uno ¿Por qué no? Toma dos Hubiera salido de lo común Piénsalo Que con esas barras tan indebles Pareces a un aragán Queriendo matar al asesino Sam Sam ¿A poco no? Yeah